¡Gol! Otra hora manejada por quien más, por Kevin Andrade. Fíjate, le cae la pelota, maneja el tiempo, tenía opción para pegarle. Fíjate, le cae la pelota, va a pegar a esa pelota, Giovanni Pumana. ¡Ah, Reyes la soltó! ¡La soltó Reyes! ¡El gol de la huayga! ¡HERRERA! ¡Gol! ¡HERRERA! 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 ¡Ahí está Fraga en el arco, amenaza a shave! ¡Sobró Andrade! ¡Se ataca del culo, sal newer! va a bajar el zonco paso de Jackson Rivas. De la izquierda se mete Kumana, espera a José, Riasco en el área, qué bien se libra de la marca por aquí. Jackson Rivas, una línea final, mira centro, Kumana, a golazo, GOOOOOOOL! Atención que se anima ahora la Guaira, Rivas echa al centro, le ro la bolea, en realidad le pegó. Otro mensajero por el podría para Jackson Rivas, centro se va la área, no llega nadie, no llegaba... Jackson Rivas, Jackson, Jackson, busca la línea final, está muy solo por ahí, tiene doble marca. de nuevo para darles flores el otro al pie donde está Jackson Rivas la marca de Janel Hernández va a pasar Jackson Rivas mete el centro randrero Provide the pace to attack on the counter Weeks time when Ciará come here to Alex Nera Beating the Brazilians isn't against Line up today because he was suspended for the final couple of fixtures domestically Noviembre del año 2018 La altura 2018 Si señor Una buena presencia de público Está para recibir a Gran Valencia Vuelve a ser local será el día sábado 21 Está definido Dutti Andrade Jackson Rivas avanza por la banda derecha Es explicado el delantero el ex minero mete el centro la desvía Tuvimos que correr a última hora Desde aquí lo vimos todo La avanzada sobre la banda derecha con el recién ingresado Jackson Rivas Participaciones internacionales del Deportivo La Guairi del Yaracuyano Por aquí va Jackson Rivas dentro del área pedía mano Jackson Rivas Alba el surdito Entregaba esa pelota hacia arriba y lo hacía mal Leonardo Mosquera que ganaba Rápido entregaba a Arlet Flores abriendo sobre la banda derecha Va jugando Por aquí Cobró de pierna derecha Finalmente era Gustavo González El hombre que cobraba ese balón Arriba El centradito Lo que le dijeron por ahí Va buscando aquí Bien Rivas Que bien pasó Bachita Bachita arriba Bachita arriba Pelota buenísima Ahora Para que la liquide Aficionado Aficionado Para que la liquide Estudiantes de Caracas Aquí va Jackson Rivas Renta sobre la derecha, este es habilidoso Ahí está la marca de Melian, por aquí, por allá Llegó casi sobre el fondo, tiró el centro 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 Llegó casi sobre el fondo, tiró el centro